Bueno, como algunos ya saben, ayer me hice un hisopado de rutina preventivo, me dio positivo de COVID, así que estoy aislado en mi casa, estoy asintomático, la verdad que estoy bien, me siento perfecto, gracias a todos los que se preocuparon. No voy a poder ser parte de la carrera de Super TC2Migra este fin de semana, me deja tranquilo que la gente que estuvo en contacto conmigo el fin de semana pasado, mecánicos, ingenieros, toda la gente que estuvo cerca del auto, dieron todos negativos, eso me da tranquilidad. Y bueno, en mi caso a seguir aislado, tratar de recuperarme lo más rápido posible para ser parte de la carrera de Turismo Carretera el fin de semana que viene. En cuanto al virus, tengo la suerte de ser asintomático y de estar pasándola bien, hay gente que la pasa mal, pero bueno, gracias a todos por preocuparse nuevamente.